El Ingenio La Cabaña fue reconocido con el premio de la Asociación Salvadoreña de Industriales 2016 por su trabajo y dedicación a la productividad del país. El presidente de esa compañía, con más de 90 años de dedicarse a la elaboración de alcohol, azúcar y energía, espera que el gobierno pueda abrir más oportunidades a las empresas. Un verdadero honor tener un reconocimiento de parte de una institución tan importante como ASI que nos ha distinguido en este año con el premio del 2016. Bueno, la verdad es que creo que las industrias tienen que valerse con sus propios recursos y tratar de crecer en un ambiente que ojalá fuera más favorable del que ha sido el último año. En el evento también se entregó el premio emprendedor y el empresario benefactor como parte del reconocimiento a las empresas que han sido ejemplo con su impulso a la productividad. En esta celebración aprovechamos a reconocer a los más destacados industriales en tres rubros principales. El primero es el empresario que demuestra un gran espíritu benefactor. El segundo galardón va para reconocer el espíritu emprendedor. Esa es la celebración que tenemos esta noche y nos sentimos orgullosos de reconocer la labor de esos empresarios. En este año los empresarios se comprometieron a seguir asumiendo grandes retos e impulsar a más organizaciones a hacer el esfuerzo de promover el desarrollo local. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.